¿Qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo video de Guadalajara para el Mundo. Soy tu anfitrión, Alan Martínez. Antes de comenzar, no te olvides de dar tu like, suscribirte y activar la campanita para recibir las notificaciones cuando subamos un video nuevo. Recuerda que suscribirte no cuesta y haces que este canal crezca junto contigo. El día de hoy traemos para ustedes un recorrido dentro de MUSA, el Museo de las Artes de Guadalajara. Este museo nace por el interés de destacar la importancia de contar con dos obras magníficas del maestro José Clemente Orozco como parte del Patrimonio Cultural del Estado y de dar a la comunidad jalisciense un espacio de proyección cultural. El entonces rector de la universidad, el licenciado Raúl Padilla López, promueve destinar la planta baja del edificio de rectoría general al Museo de las Artes. En 1994 se habilitó como museo con 950 metros cuadrados y una programación de exposiciones de arte contemporáneo, nacional e internacional. Desde sus inicios, varios artistas nacionales e internacionales han expuesto su obra. Además de esto, el museo ha integrado una colección de arte propia con el paso del tiempo. En este periodo inicial, el entonces coordinador de extensión universitaria, el licenciado Dante Medina, asignó como primer administrador del recinto a Francisco Barreda, quien dirigió actividades desde octubre del 94 hasta marzo del 95, organizando también la integración de la colección del recinto en marzo de 1995. Se nombra a la licenciada María Asunción Ramírez como administradora y en el 98 se incorpora a Carlos Ashida como director del museo ejerciendo su puesto por tres años. Posteriormente se reincorpora de nuevo como directora María Asunción Ramírez hasta el 31 de mayo del 2013. Algunas exposiciones más destacadas en su trayectoria que ha tenido el musa son El Resumen del Fuego de Fernando González Gotzar La Dimensión del Pensamiento de Remedios Varo Sleeping Leapers de George Blackhawk y Gary Holman Cabeza a Vainilla de Javier Martín Los Modernos, Curaduría por Agustín Arteaga Pasión Es Pacho de Carlos Vargas Pons Remedios El Vacío de Ismael Vargas Cristóbal Valenciaga, Curaduría por Javier González de Durana Y En Casa con Mis Monstruos de Guillermo del Toro En colaboración con el Festival Internacional del Cine de Guadalajara Oficialmente el Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara El 28 de febrero de 2013 cuando el Consejo General Universitario de la Universidad Crea el dictamen que modifica el uso del inmueble conocido como edificio de la rectoría general Para dedicarlo a fines culturales Con ello es oficial el cambio de nombre para pasar a denominarse Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara Con el cambio de uso del inmueble en junio del 2013 Se resuelve nombrar a la maestra Maribel Arteaga Garibay Como nueva directora Que da inicio a nuevos horizontes para el Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara El Musa comprende poco más de 1.435 metros cuadrados Tiene 14 salas de exposiciones temporales Una sala de usos múltiples y patio que comprende además el Paraninfo Enrique Díaz de León El Museo de las Artes fue concebido a partir de los murales que José Clemente Orozco pintó en el Paraninfo Y estos han sido desde entonces el eje rector El Paraninfo albergado de las más importantes obras del muralista mexicano José Clemente Orozco Realizadas en 1937 Cuando el maestro contaba ya con una madurez artística importante Por lo que los frescos poseen un enorme valor El hombre creador y rebelde Plasmado en la cúpula del recinto Y el pueblo y sus falsos líderes Son los títulos de las piezas de una gran belleza estética Que además revelan temáticamente la vocación cultural y humanista de la Universidad de Guadalajara Por una parte y por la otra La visión crítica de Orozco acerca de la realidad histórica nacional y universal El coleccionismo institucional del arte tiene una larga historia en nuestro país Los más importantes museos tienen bajo su resguardo Valiosas colecciones de arte de diversos periodos históricos Lo que ha permitido conservar una memoria estética Que refleja distintos momentos de nuestro desarrollo social y cultural Gracias a la voluntad de las autoridades universitarias Nuestra casa de estudios cuenta con el espacio museográfico Y una colección de arte que son importantes referentes culturales en la región A partir de su concepción Se empezó a formar una colección con obras de artistas Que en este tiempo tenían ya un lenguaje plástico consolidado E incluyó a algunos jóvenes que estaban haciendo propuestas interesantes Y que al paso del tiempo confirmaron su calidad en sus respectivos ámbitos creativos Para la adquisición de las obras se consideró Partir de una visión incluyente y abierta a las distintas expresiones estéticas La elección de los artistas tuvo como criterio fundamental su calidad y trayectoria Actualmente la colección del Museo de las Artes cuenta con más de 100 obras Además de ser una colección en crecimiento Se ha convertido en una valiosa fuente de información Para los estudios del arte nacional y local E incluso algunas de sus piezas han formado parte de importantes exposiciones Tanto locales como nacionales Cuyo objetivo ha sido revisar distintas vertientes estéticas del arte mexicano contemporáneo La colección del Museo de las Artes no pretende erigirse en la verdad absoluta Sobre qué vale y trasciende en el arte contemporáneo Sin embargo, tenemos la certeza de que sí representa una pluralidad de estilos Y tendencias de incuestionable calidad Reconocida por propios extraños Es también un valioso patrimonio universitario Disponible para el disfrute de la población en general ¡Gracias! 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 El musa propone a sus visitantes diferentes recorridos guiados por la colección permanente Y las exposiciones temporales impartidas por personal capacitado Que le permitirán disfrutar de las piezas y obras que se exhiben en el museo Al tiempo de brindarle una experiencia significativa Ofreciendo las visitas guiadas temáticas a instituciones educativas Proporcionando un ambiente de observación, diálogo y reflexión En un ambiente de aprendizaje constructivo Mediante visitas a las diferentes exposiciones permanentes y temporales del museo Se busca la experiencia y apreciación del disfrute del arte Así como el acompañamiento a la currícula en cada uno de los niveles educativos Las visitas guiadas son acompañadas por personal del museo que invita a los participantes a observar y al diálogo También se ofrece la autoguía de visitante La cual complementa el recorrido con la finalidad de reflexionar más a profundidad sobre su propio recorrido Ubicado en los cruces de Juárez y Enrique Díaz de León en el 975 en Guadalajara, Jalisco El museo te ofrece la entrada totalmente gratuita Con horarios de martes a sábado de 10 de la mañana a 6 de la tarde Y el domingo de 10 de la mañana a 3 de la tarde Un lugar en el cual podemos Podemos disfrutar del arte Sus pasillos, sus muros Y todo lo que conlleva y contiene Hace de una experiencia única dentro del museo Ya sea solo o acompañado En familia, en pareja o con los hijos Es una experiencia que debes de vivir Sentir Y tener Y tener El Museo de las Artes es una de las instancias de la Universidad de Guadalajara dedicadas al fomento cultural. En su calidad de museo universitario está enfocado a la comprensión, la difusión y el disfrute de las expresiones artísticas más relevantes. Proyectos arquitectónicos de espacios en los que habitaron y trabajaron grandes muralistas y creadores son revisados en una exposición a través de la fotografía, libros, maqueta y planos. La selección de obras de González Serrano permite ir más allá de la mente del creador y adentrarse lo más profundo del ser para descubrir desde el concepto del yo hasta su relación familiar y social. Asistido por Jorge Martínez López y Francisco Rodríguez Caracaya, en 1937 José Clemente Orozco finalizó los murales El hombre creador y el rebelde y El pueblo y sus falsos líderes. Jóvenes que se han visto beneficiados gracias al legado de la gran filatropía y doctora estadounidense Pira Gladys Gottman presentan en El Musa los proyectos artísticos con los que se titularán. Próximamente se conoce el programa de exposición de El Musa y explora la variada oferta cultural que propone como uno de los mejores recintos del museo de la zona occidente del país. Al ser un espacio propositivo y dinámico, El Musa ofrece diferentes tipos de actividades relacionadas con la exposición que alberga en el coincidente, en el diálogo, el debate, el crítico, el estudio y la conservación de la memoria cultural de la sociedad. Asimismo, si eres amante del café, tanto como del arte, no puedes dejar de pasar la oportunidad de entrar a la cafetería del Musa, la cual está abierta de 9 a 9, de lunes a domingo, en el cual encontrarás platillos exquisitos, grandes desayunos, café y todo lo correlacionado a la mejor gastronomía. Y es así como estamos llegando al final de este video. Muchísimas gracias por habernos acompañado. No te olvides de dar like, suscribirte y activar la campanita para recibir las notificaciones cada vez que subamos un video nuevo. Recuerda que no cuesta nada suscribirte y haces que este canal crezca junto contigo. Tu visita, tu like y tu suscripción nos hacen crecer y hacer que tengamos más visitas a más museos. Yo soy Alan Martínez. Esto fue Guadalajara para el Mundo. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!